VIDEOS PERTURBADORES Hola, bienvenidos a un nuevo video Ok amigos, como les dije recién y dice el título del video Hoy les traigo una nueva edición de metrajes de terror Me imagino que ya conocen la dinámica de esto Intento variar bastante dentro del propio video Mostrándole casos muy diferentes Hoy en particular tenemos casos muy interesantes Los cuales van a tener que analizar muy bien Y como siempre debatir conmigo Así que nada, no quiero alargar mucho más esto Por último para finalizar, antes de decirles lo de siempre Les quiero agradecer a todos por saludarme por mi cumpleaños El último video en dos días superó los 7000 comentarios Están locos y por eso les digo muchísimas gracias Ahora sí, por último como siempre Si les gusta esta clase de video y les gustaría ver más Apoyen con un buen me gusta Si superamos los 50.000 les traigo otro Tampoco se olviden de dejar un comentario A algunos les voy a estar dejando corazón y respondiendo Así que ahora sí amigos, ya dije todo Como siempre les quedo la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos a 5 grabaciones Que no los va a dejar dormir Pero antes de comenzar te quiero hablar de SobShark Porque con esta, ya que estamos en un video de terror Te voy a enseñar una forma para que pueda ver series Y películas que nunca viste Para comenzar SobShark es un VPN que hace básicamente Lo que tu navegador no hace Porque para el que no sabe El VPN simula que estás en otro país Lo cual te permite acceder a cosas que no están disponibles en tu país Y es donde querías llegar Por ejemplo en Netflix Usando SobShark vas a poder acceder a las 15 bibliotecas mundiales Esto significa que vas a poder ver películas y series que no están disponibles en el catálogo de tu país Además de esto, con SobShark vas a poder ver páginas que están censuradas en tu país Además de esto también evita la discriminación de precios basado en la ubicación Es ideal por ejemplo, no sé, para comprar pasajes de avión En la descripción del video le dejo mi link personalizado Para poder acceder a todas estas ventajas y también ayudarme a mí También se utiliza mi código de descuento JULIANABDALA Para obtener un 83% de descuento y 3 meses extra gratis Aprovecha y probalo que es muy interesante Es más, SobShark ofrece 30 días de garantía de devolución de dinero Si no te gusta Así que probalo y después contame qué película viste Y listo, ya comentado todo Pasemos a los segundos Ahora como siempre hay que mandar un saludo enorme a toda esta persona que me ha sido en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos, hermoso, nos haces solo de en mi próximo video Lo único que te voy a hacer es seguirme en Instagram Y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto Así que nada más amigos, como les digo siempre Espero que les guste el video principalmente Espero que se asuste El metraje que abre el video Fue grabado por Angélica Papasei Esta en un intento de grabar a su hija Mientras cantaba en el asiento trasero de su automóvil Captó algo bastante espeluznante Lo peor es que no se dio cuenta en el momento de la grabación Sino que después Bueno, bueno, bueno Como vieron en el asiento trasero A la derecha de la cámara y a la izquierda de la niña Angélica captó una figura La cual, como están viendo, es pequeña y pálida Encima, además de esto También, como están viendo La niña en un momento se la queda mirando Como reconociéndola ¿Ustedes qué explicación encuentran a esto? ¿Es un fantasma o qué? Angélica después de compartir este video Contó que en otra oportunidad Cuando vivía en otra casa de la que vive actualmente Le sacó esta foto a la hija En la cual se ve esta extraña figura Con este otro dato, ¿qué creen? ¿Un fantasma las persigue? ¿O qué creen que pasa acá? Los leo abajo A continuación les voy a mostrar un video Que le va a resultar muy familiar Digo familiar porque hace unos meses Les mostré uno muy parecido Y no les voy a decir cuál Porque si se los muestro Pierde gracia el video que les voy a mostrar ahora Todo esto nos lleva a TikTok A un metraje subido por Prof. Peter The Clark O como se pronuncie Por favor, póngase en nombres más fáciles Porque a mí se me complica Ok, este usuario Como están viendo en pantalla Se encontraba sentado en la sesión de su casa trabajando Mientras tenía el televisor encendido Y justo en el televisor quiero hacer hincapié El hombre lo que cuenta Es que en un momento El televisor se puso en modo suspensión Y eso, nada más Miren lo que reflejó Cuando este se puso en ese modo ¿Cómo están chicos? Tiktok ha removido mi video anteriormente Um, but it happened again I'm just at home Alone, working And my TV switched off in sleep mode Is it just me? Or somebody sitting next to me On my freaking couch? Ok Como vieron En el reflejo Había alguien al lado de él Pero también Como vieron Como mostró el hombre Al lado de él No había nadie Así que pregunto ¿Qué carajo es esto? Como les mencioné antes Hace unos meses Les mostré un clip muy parecido El cual es este Que están viendo en pantalla Así que no es la primera vez ¿Qué pasa? A lo que me lleva otra vez A preguntar ¿Qué es esto? Algunos en la sección de comentarios Escribieron que se puede tratar De una persona de otro mundo Por eso nada más Se podía ver en el reflejo Otros le escribieron Que cuanto antes Lleve un sacerdote a su casa Porque puede estar corriendo peligro Ustedes en cambio ¿Qué opinan? Ya saben lo que tienen que hacer Ok Ahora otra vez Les voy a mostrar una grabación Que le va a resultar muy familiar No porque se la haya mostrado Sino porque en otra ocasión Les mostré una muy parecida Y sinceramente me gusta esto Que aparezcan videos Muy parecidos a otros Porque nos da a entender Que los anteriores No fueron montados Porque a ver Puede existir una casualidad Un video editado Pero cuando aparece Un video igual Y en otra parte del mundo Ya tan casualidad No es Todo esto nos lleva A un video grabado Por una cámara de timbre Esta en mitad de la noche Grabó esto Bueno ¿Qué explicación se le puede encontrar a esto? Como vieron Una figura traslúcida Para comenzar Apareció de la nada Y pasó caminando por la vereda Para volver a desaparecer Ahora comienza el debate Fue quizás un error de cámara Porque en un momento No se ve tan traslúcida Para ser precisos Cuando pasa delante de la camioneta Igual esto no tanto Porque cuando pasa delante de la camioneta Sigue viéndose bastante traslúcida Como ven por ejemplo La rueda se puede seguir viendo ¿A qué quiero ir con esto? Que si fuera un error de cámara Entendería que aparezca de la nada Y que de a poco se vaya viendo Pero como observaron Al final vuelve a desaparecer Así que yo por lo menos No creo que sea un error de cámara Además otra cosa que quiero decir Es que la figura como ven No tiene sombra Así que no se Yo no creo que sea una persona Que fue mal captada por la cámara Yo creo que se trata de algo más Lo dejo en manos de ustedes ¿Creen que es una especie de fantasma? ¿O un error de cámara? En el siguiente caso Otra vez tenemos como protagonista A una niña Esta mientras es captada Por una cámara de seguridad Mientras se encontraba caminando En un momento se detiene Para mirar algo Vean la grabación Y después charlamos ¡Suscríbete al canal! Ok, ¿qué pasó acá? Como vieron cuando la niña se encontraba caminando En un momento se detuvo Como si alguien estuviera bloqueando el paso A continuación se ve como tiene una conversación Con lo que sea que está ahí Y después como vieron lo que sea esto Intentó quitarle los juguetes a la niña Ahora es el momento donde empiezan las preguntas ¿Qué era esto que le bloqueó el paso a la niña? ¿Era algo o solo se encontraba jugando? Bueno, la madre después de ver la grabación le preguntó Y la niña le respondió Que era una niña Pero junto a ella había un niño pequeño ¿Qué habrá pasado en esa casa? Para que la hija de esta mujer tenga problemas con un niño Y una niña fantasma Si algún día lo descubre, se los cuento Mientras tanto, ¿vos qué opinas de esto? ¿Creen que en esa casa habitan fantasmas? ¿O todo es imaginación de la niña? El siguiente metraje Nos lleva a una grabación La cual fue hecha por un canal de televisión Un equipo de noticias Fue a cubrir un accidente de tránsito Como están viendo en pantalla El reportero se puso a contar qué pasó Prácticamente al lado del automóvil chocado Si se están preguntando qué pasó con el conductor Lamentablemente falleció Un parente de las vítimas que seguía en otro vehículo Vio al retrovisor el momento en que la camioneta Capotó La suspecta es que la motorista Tiene intentado desviar de un animal Que cruzó la pista Bueno, bueno, bueno Como vieron en un momento de la nada Una cara apareció dentro del vehículo Mirando directamente a la cámara Los espectadores creen que esto puede ser el fantasma del conductor Mientras que otros creen que puede ser algo mucho peor Acá me refiero con algo mucho peor A lo que pudo haber ocasionado el accidente ¿Ustedes qué creen? Esto no fue editado ni nada Así que es 100% real Quiero que ustedes me dejen su opinión en la caja de comentarios Y con esto procedo a terminar con el video Espero que les haya gustado Si es así no se invito a dejarme un buen me gusta Que eso me ayuda muchísimo Si sos nuevo No te olvides de suscribirte al canal Y de activar la campanita de notificaciones Por acá le dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram También se la dejo en la descripción de este video Así que nada más gente Me despido y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau